Sobre el tema deciros que cuanto más universal, mayor interés va a despertar en el público. Un tema universal, un tema sobre la muerte, la muerte, los seres vivos se mueren, todos. Pues es un tema potencial para que a todos nos interese. ¿Cuánto dura una pila? Pues nos interesará menos. Aunque use pilas, le interesará cuánto dura una pila. ¿O qué va a pasar con esta planta? Pues hombre, si la planta no me gusta de primeras, pues me dará igual qué le pasa a la planta. Entonces, digamos que el tema puede ser muy universal y a él no hace falta que lleguemos de manera universal. Podemos llegar desde la abstracción, desde el detalle. A lo mejor un detallito, pues como esa que hemos visto de la estatua, de un pico de ave y unos labios, nos dan a entender muchas más cosas de lo que creemos. Entonces, pues eso, el tema buscaremos que sea universal y la forma de expresarlo no es necesario que sea abierta, puede ser más abstracta. Y sobre todo el fotógrafo yo creo que debe ser una persona muy metida en el mundo actual, muy metida en los problemas que ve, en qué siente ante las cosas y cómo se posiciona y cómo se revela o cómo las acepta o cómo intenta comunicarlas para ver si entre todos hacemos otra cosa distinta o lo que sea. Pero creo que el fotógrafo básicamente es una persona que tiene algo que contar. Tiene que ser algo así. O sea, tú tienes que pensar que tienes que contarnos algo y que ese algo nos va a interesar, aunque sea subjetivo, aunque sea tu opinión, pero es igual de interesante que la mía o que la de otra persona. Bueno, sí, ya os digo, imágenes para ilustrar un poco los textos, simplemente por estética. No corresponde, digamos, lo importante que estamos leyendo en el texto con algunas de las imágenes. Pero bueno, para parar un poco tanta lectura. La imagen síntesis de la que hemos hablado ya explica muy concisamente esto, pero como os decía, es muy difícil en una sola imagen conseguir todo, impacto visual, mensaje, y que sepas todo sobre lo que está sucediendo. Las series fotográficas lo permiten expresar mejor, permiten dar mucha más información en distintos momentos, en distintas fases, y además podemos cambiar la geografía, la atmósfera, la luz, el comportamiento, y podemos seguir transmitiendo lo mismo. Es decir, que va a haber más sorpresa visual por parte del espectador dentro de una serie fotográfica que con una sola imagen. Desgraciadamente tenemos que ver esto antes de llegar al descanso. Esta es una parte muy larga, compleja, pero digamos que resume de forma práctica todo lo que hemos visto hasta ahora de forma teórica. Son consejos muy concretos de cuando tú estás con tu cámara a punto de hacer una foto. Vamos a verlo de forma distendida, luego os lo tendréis que estudiar en el PDF, pero veréis que los conocimientos se han procurado dar, bueno, pues que tengan peso en la imagen. Aquí ya no va a haber cosas superficiales. Aquí digamos que agrupamos de forma práctica técnicas, consejos, para provocar esos cambios, esos cambios de punto de vista, ese esfuerzo que se va a provocar en el autor, ese cambio, esas crisis, autoexigencias que le van a llevar a perfeccionar su técnica, y su composición y sus mensajes. Hemos introducido también esos conceptos de experimentar, de ejercitarse, de ir un poquito más allá en busca de innovación, del hallazgo casual, todo lo que hemos visto, para finalmente crear ese estilo propio. Básicamente todo esto está enfocado a que consigamos en nuestras imágenes impacto visual. El impacto visual es directo, rápido, no hace falta pensar, no hay que analizar nada. Tú ves una imagen y te gusta o no te gusta, te impacta o no te impacta. Pues son estas técnicas las que consiguen impacto visual y las que te van a dar a tus imágenes otra dimensión. El que el espectador se fije más tiempo, el que puedan participar en un concurso, que cobren otras dimensiones. Bueno, el sujeto. Fundamental a la hora de realizar una composición. Elegir un buen sujeto, por su estado, por su forma, por su color, un sujeto que sea expresivo, que sea peculiar, que esté en plenitud de forma, pues que sea dinámico o que no lo sea, o provocarle dinamismo. Las plantas no se mueven hasta que hace aire. Yo este sujeto lo podría haber plasmado de forma dinámica y hubiera tenido un helecho mucho más abstracto de lo que lo vemos ahora. Toda esta búsqueda yo la suelo hacer sin equipo. Es decir, cuando llego a un lugar, dejo mi equipo y empiezo a plantearme que yo sé cosas de composición y que las tengo que aplicar ahora. Es el momento de hacerlas. Dedicar un tiempo a explorar el potencial del sujeto. ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Tiene sombra? ¿No tiene sombra? ¿Cómo es el fondo desde este lado? ¿Cómo será el fondo desde el otro? ¿Lo voy a fotografiar con un angular o con un teleobjetivo? Pues si quiero mostrar el hábitat del sapito, pues tendré que coger el angular y ver si es un bosque o si es un río o qué más hay ahí. Buscar ángulos. No siempre estoy en el lado correcto de la luz. En el otro lado la luz es más plana. Aquí estoy utilizando la luz de contra pues para perfilar al sujeto, para resaltarlo sobre el fondo. Lo estoy recortando. Entonces, ese es moverse y explorar. Buscar el dinamismo. Si soy capaz de conseguirlo, los sapos saltan y si puedo plasmar el dinamismo, pues es otra foto más. Si produce sombra, si cambiando mi posición, esta planta no destacaba dentro del mar de plantas iguales, de la misma altura y de la misma forma que había en el humedal. Lo que sucede es que si te tiras en el suelo, en el borde de la formación de plantas y aíslas una sola, sí lo consigues. Entonces te planteas eso, que esa foto tan confusa, en la cual no es posible ver ni la forma ni nada de la planta, cuando aíslas una sola, que te ha gustado un poco la gracilidad del tallo y que te llama la atención, pues buscas aíslarla mediante el contrapicado y un teleobjetivo, y una focal larga. Atender especialmente a cómo queremos el fondo. Si el fondo es muy parecido al sujeto, si hemos elegido mal, pues no va a destacar. Pongo un ejemplo. Mañana vamos a desplazarnos a hacer fotos de niños. Entonces piensas, vamos a hacer fotos de niños. Los niños normalmente visten de colores. Si me viene un fondo rojo muy, muy, muy alegre, pues resulta que los niños que vengan vestidos de rojo se funden con el fondo y solo voy a ver caritas y brazos. ¿Y si me viene un fondo blanco? Bueno, pues tengo que ir pensando más o menos qué situación voy a tener, para qué fondo voy a poner, para que resalte lo que voy a fotografiar. Recordad también que el fondo blanco es muy modular, me permite luego en esa fotografía introducir elementos, introducir flores, introducir pájaros, introducir... Es mucho más fácil hacerlo sobre un fondo blanco. Bueno, en esta función de cómo quiero el fondo, elijo la óptica. Si quiero que el fondo esté muy desenfocado, para que esta planta me resalte mucho, elegiré un telobjetivo, telobjetivo macro en este caso. Si tengo que hacerlo, para desenfocar el fondo, buscaré paralelismo con el plano focal, buscaré tener paralelismo con la planta para abrir el diafragma al máximo y finalmente, en este caso, que es un sujeto pequeño, que es una planta, puedo analizar bien qué luz recibe. ¿Me gusta la luz que recibe? Uf, pues es muy suave, yo la quiero más dura, quiero sombras, quiero... Bueno, pues coges un flash y la modificas. Es tan fácil como eso. Una reflexión sobre saber esperar el momento, saber esperar el momento en el que el sujeto va a hacer algo o va a pasar algo y entonces el pajarito que está ahí quietecito, 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 que parece que se va a aburrir ahí, de repente pues se estira, bosteza o hace algo. Sí. A propósito del fondo, es que cuando has hablado de los niños y del rojo y el blanco, me he trasladado al momento, me he puesto en situación y ya te vienen imágenes a la cabeza. Sí. Entonces, una pregunta que supongo te harás o yo me hago, no siempre será fácil, a veces será casi imposible y te planteas en esos momentos decir, bueno, si no puedo contra ello, voy a aprovecharme de esa circunstancia. Claro. Es otro reto y concretamente en la metáfora de los niños, a lo mejor ese fondo rojo me hace valorar la posibilidad de jugar con el rostro, con la piel, con el pelo, con su cabello y obtener un resultado de contraste en vez de más armónico, ¿no? No sé si eso es tan sencillo como parece contarlo. Es difícil verlo, es decir, el otro día cuando Fernando Puche propuso aquellos ejercicios, nadie dijo la clave alta en la nieve, es decir, sabemos lo que es una clave alta muchos de nosotros, que es una sobreexposición para jugar con toda la escala tonal, que los blancos pierdan detalle, que no haya negros y sean grises, un desplazamiento de escala tonal, parece que nadie lo pensó, fácil no debe ser cuando no todo el mundo soluciona las situaciones diarias, pero está claro que cuanto más conocimiento tienes, pues más hace que la luz roja parpadee en esas situaciones. Lo que está claro es que el fotógrafo si detecta que algo va mal, pues empieza a pensar y entonces tira mano de todo lo que hemos estado viendo aquí, de la fotografía clásica, de esto, de aquello, en busca de asirse algo que le permita solucionar el problema que tiene en ese momento o la estética que tiene en ese momento. Pero sí, 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 al final acabamos rindiéndonos al enemigo, hoy hace mucho viento y no puedo parar las plantas, pues hoy sería el día perfecto para jugar con el movimiento de las plantas, sacaré incluso un filtro de densidad neutra y que se muevan más, ¿qué le vamos a hacer? Es una opción. Muy bien, pues estamos hablando ya de escala, escala del sujeto, yo puedo jugar a empequeñecer o magnificar un sujeto mediante la escala, entonces, pues si veo esas caracolitas pequeñitas y las incluyo en el encuadre, estoy haciendo mucho más grande a estos caracolitos que no llegan ni al tamaño de la uña de la mano, son muy pequeñitos, pero he manipulado la escala. Si al lado hubiera una rana, los caracolitos parecerían ridículamente pequeños. Entonces, esas comparaciones hacen que yo pueda manipular la escala. En este caso es el uso de un angular el que hace que la ola parezca grandísima porque hay un faro y un faro tiene muchos metros de alto, especialmente cuando hay un señor ahí sentado y me permite a grosso modo decir pues es un faro que tiene 20 metros de altura. ¿Cómo será la ola? Por la ola pequeñita, lo que pasa es que si yo me acerco mucho con un angular, pues la exagero. Finalmente la exagero. Decidir el tamaño que quiero que tenga el sujeto en el encuadre es muy importante, especialmente cuando uno va a fotografiar sujetos huidizos como las aves o los mamíferos. Entonces, tienes que preconcebirlos. Si tú estás metido en un escondite con un 300 milímetros, pues no tienes un zoom, no puedes alejar y acercar el sujeto. Te toca predeterminar pues que la ramita entre entera, es decir, que antes de meterte en el escondite irás jugando con el objetivo en el prado atrás y adelante hasta decir aquí, este es un tamaño adecuado y entonces te pones el hide allí. No siempre queremos los animales muy grandes, ya veis que a veces impera más la forma, impera más la composición, puede imperar más el momento. Son estas cosas que hay que ir abriendo un poco la mente. En este caso, pues hemos enfatizado mucho el sujeto desenfocando el fondo. En el otro no podíamos porque la planta, bueno, detrás del sujeto sí, pero la rama salía del suelo. Ahí tiene que haber nitidez también. Las plantas están enfocadas. Aquí no. Aquí no hay ninguna referencia de fondo próximo. El fondo simplemente está muy desenfocado en el fondo. Muy desenfocado detrás. Todo esto lo decidimos en el momento de la toma. Si aquí ponemos F16, veré hasta qué tipo de plantas son las del fondo. Esta foto está hecha a F3,5 con un convertidor de focal además. O sea, la profundidad de campo aquí son milímetros. He hecho un enfoque muy selectivo para que nada me distraiga de la araña. Otra foto del momento hecha con barrera, con barrera infrarroja en el momento que salen los murciélagos de la cueva, muy cerca de la cámara. Este murciélago mide unos 40 centímetros como las dos manos nuestras así abiertas. Entonces, es un angular que se ha posicionado muy, muy cerca de donde sale el murciélago. Y luego hay que iluminar la escena con flashes, claro, porque es de noche dentro de la jungla. Otros consejos sobre puntos de vista, romper el hábito de fotografiar a la altura de los ojos. Romperlo. Si hay una persona sentada y la fotografiamos desde arriba, de pie, cómodamente, pues el fondo me queda muy próximo. Voy a ver un fondo detrás, estoy haciendo un picado, estoy viendo la coronilla, si es calvo feo. Esas cosas, si me acacho a la altura de sus ojos, pues estaré siendo más objetivo con esa imagen. Y si me acacho más, vuelvo a la subjetividad, pero para todo lo contrario. En vez de para no resaltarlo, para resaltarlo, para crear un triángulo con él y para resaltarlo sobre el fondo y para recortarlo sobre el cielo. Entonces, tengo esas técnicas de picado y contrapicado para buscar esa subjetividad en donde me pongo yo. Los gusanos, pues por lógica, pues debería que se amarrar de suelo. Igual luego desde arriba veo que forman pues un interrogante que tengo que hacer, bueno, pues lo haré. Pero tener en mente también que hay otras posibilidades de posicionamiento y que muchas veces a un palmo del suelo se ve todo muy distinto que desde donde lo vemos nosotros. Algo que no nos planteamos es cuando voy a hacer la foto, ¿dónde está el eje? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde lo estoy poniendo? En este caso, está ligeramente desplazado del centro hacia uno de los tercios, pero ya os digo, esto, como no hay reglas que son proporciones agradables y cada uno aplica según lo agradable que es para él, yo he puesto el eje donde me ha venido bien. He vigilado mucho más los ángulos de la ladera que donde estaba el eje, por ejemplo. Lo que sí que he hecho es complementar la foto, es decir, este gran vacío que se veía donde está la piedrecita pequeña en la parte izquierda inferior de la foto, eso ha sido colocado allí por el fotógrafo. Esa piedrecita con dos o tres al lado que parece muy natural la ha puesto al fotógrafo. Hay veces que no, la piedrecita está allí, en este caso la he puesto yo. Luego los ejes también sirven para particionar la composición en composiciones muy complejas. Si hay varios ejes, como el eje estructura la imagen, permite que el ojo particione y observe las particiones por separado y es mucho más cómodo y más sencillo en imágenes complejas. Y luego también una cosa que hago siempre que hago fotos es síntesis y análisis. Síntesis es ¿esta foto de qué va? Esta foto es un triángulo y un punto. Yo no veo otra cosa en esta foto cuando la sintetizo. Cuando estoy viendo la miniatura en la cámara lo más pequeñita que puedo y me alejo y la miro estoy viendo básicamente eso. Entonces, claro, en un triángulo y un punto ¿qué es importante? Pues ¿dónde acaba el triángulo? ¿Y qué forma tiene? ¿Y dónde está el punto? Buscar un equilibrio porque va a haber un diálogo entre ellos. Mi ojo va a tender a conectar el punto con la cúspide del triángulo que es el eje. Y esa diagonal la podré estirar más o la podré estirar menos. Y luego, para lo que me sirve el análisis es para detectar fallos. El análisis es un, digamos, un visionado pormenorizado de las partes de la imagen. De forma que, mira, la piedra está desenfocada porque se enfoca muy atrás. Enfoca más adelante. O aquí te entra una ramita desenfocada ¿qué tal? Pues ese tipo de fallos es el análisis el que me permite verlos. De forma que, bueno, estas son las fotos más difíciles que me resultaron cuando empecé a hacer cascadas. Pues hay cosas que no veis. Que salen, pues hay líneas de agua que hasta que no tienes la larga exposición no ves que siempre pasa por ahí esa línea de agua y te acaba alargando la imagen más por aquel lado. Si os fijáis, podría haber desplazado el encuadre un poquito más hacia la derecha. Perfectamente. Es decir, limitar la presencia de este lado que no hay nada y en la derecha que es donde el agua fluye hacia donde fluye el agua haber dejado un poquito más de aire allí. Perfectamente. En este tipo de fotos ya me di cuenta que no es interesante mostrar mucho por arriba del chorro. De donde nace la cascada por arriba no resulta muy interesante. Se puede limitar mucho la presencia de la parte alta salvo que haya algo como ese tronco o lianas podría haber cortado mucho más abajo esa imagen. Y sobre todo con el agua respetar las líneas de fuerza desde dónde hasta dónde fluye. Practicar mucho el cerrado del encuadre saber hacer encuadres cerrados con dos elementos que se miran por ejemplo con dos elementos que se están enfrentando uno a otro y que el ojo va a estar pendiente de qué va a suceder allí. Eso sería cerrar un encuadre con dos elementos o con tres creando un triángulo visual del que no salgo o con cinco mediante un fulcro que redireccione la mirada. Esos caminos cerrados hacen que la imagen sea más interesante y le preste más atención. Prestar sobre todo atención a las líneas de fuerza que compone la imagen el punto de fuga donde está si me queda dentro o me queda fuera de la foto las proporciones que guardo pues de todo esto hay que estar pendiente. En este caso insisto en la presencia visual del fondo hemos localizado ese fondo que es una cala en Almería y una vez que tenemos el fondo que ya de por sí constituye una foto una foto horizontal del fondo ya podríamos haber hecho es donde empezamos a buscar el sujeto si hay algo más allí que nos permite elaborar ese diálogo visual primer plano fondo. La sensación de lugar es un concepto que hay autores que le llaman de otra manera esto también es verdad yo le llamo sensación de lugar porque empecé así llamándole así para mí es una pérdida de referencias en el primer plano si fijáis en el primer plano no os podéis coger a nada no sabéis dónde estáis no estáis de pie en ningún sitio en esta foto estáis volando estáis volando porque no hay dónde ponerse entonces la sensación de lugar es cuando el máximo envolvimiento que te hace un lugar o sea la máxima sensación de estar allí se consigue con la sensación de lugar entonces cuando entras un elemento diferente al sólido cuando te metes en el mar cuando te metes aquí en un mirador al borde que ya estás en el aire esa sensación de flotar o de estar metido en el agua provoca una sensación de lugar mucho más fuerte cuando te encuentras delante de esta foto en una exposición y la foto te llena te acercas y la foto te llena pues te planteas que tú estás allí que tú estás ¿dónde estás? estás encima de una nube estás viendo las nubes desde arriba pues esta sensación de lugar yo la practicaría porque lo normal es hay un pinito pues saco el pinito y saco la barandilla y a veces es un pasito más adelante y estoy consiguiendo llevarme al espectador a otra sensación los ejercicios de síntesis acabar viendo un triángulo donde hay un helecho un círculo donde hay una trapa de alcantarilla una línea donde hay un pasamanos de una escalera es fundamental y sobre todo pensar que casi nunca es interesante ponerlo todo en el encuadre todo, todo, todo lo que estás viendo no cabe en el encuadre entonces hay que elegir entonces estás viendo pues mira hay ¿qué voy a decirte? yo un niño jugando con la pelota otra niña que pasa en bicicleta un árbol enorme una granja y una vaca pues ve eligiendo pares de cosas conforme sucede la acción y ve jugando pues con dos cosas tres elementos según puedas tú manejarte con ellos porque a veces verás que ni con uno solo eres capaz de situarlo bien pues imagínate con todos los demás en este caso una foto de dos elementos el diálogo visual se ha establecido entre dos elementos bueno estamos yendo hacia la simplicidad fijaos en este caso cómo se consigue la sensación de lugar hemos desembarcado en esa barrita de arena más o menos a mitad de foto hay como una línea blanca que es donde rompen las olitas y ahí hay una barra de arena que es donde nos deja la zodiac pues de dar esos cinco pasos meternos en el agua a estar en la barra de arena hace que tengas mucha más sensación de lugar en verano dirás qué bien qué fresquito qué bien aquí el agüita y en verano dirás pero esto qué frío el agua está aquí delante de mí y fijaos la importancia de esa línea diagonal eso es un momento esperado a cosa hecha cuando el fotógrafo está allí haciendo la foto tú estás viendo un vacío de media fotografía la media fotografía inferior está vacía si no esperas esa ola que te llena la diagonal que te conduce que te canaliza la atención hacia la torre estás perdido tu foto podría ser hecha una panorámica por cualquiera en cuanto se la enseñara un amigo te dirá y esto no es mejor así y te cortará toda la parte de abajo ahora ya no puede ahora se carga una ola eso cuanto más fuerte es el momento cuanto más inesperado es el momento pues mejor más impacto visual tiene la imagen en este caso pues es una imagen de mucho contraste viene una tormenta el cielo está negro casi toda la foto tiene un patrón monocromático pero de repente hay un toque de color un toque de color precisamente en el ser vivo en la planta que es amarilla y verde que está en floración vemos incluso que hay nieve en el fondo bueno pues todas estas cosas esta contraposición de elementos es la que tenemos que ver in situ para decidir si me acerco más a la planta esto es una imagen elegida entre 40 es decir hay 40 variantes verticales más cerca de la planta con angular reforzando más el cielo con un filtro bueno una serie de variantes hasta que eliges la foto óptima pero no es lo mismo elegir la foto entre 40 trabajadas que entre 3 siempre es mejor ver siempre cómo está el horizonte qué sucede detrás de ti qué proporción de cielo dejas y por qué fijaos estas dos fotos son en apariencia parecidas pero en realidad son muy diferentes en técnica realizada una está la primera está con un 20 milímetros contrapicando es decir hemos quitado piedrecitas de lava del suelo para contrapicar hemos buscado un entorno muy acromático es el campo de lava para jugar con esa combinación de azul verde amarillo una trilogía de colores derivados bueno polarizador apoyándose en el suelo una foto de contraste la siguiente es una foto de luz suave con un 300 milímetros como el cielo está blanco y nublado he decidido sacar de fondo el mar ese azul que veis intenso es el mar y esta foto fue finalista en el Wiley Photographer del 98 y yo me pregunté y entonces los jurados de qué sirven están ciegos es decir qué fácil es ver ahora que esa plantita que hay detrás desenfocada en la flor más bajita detrás hay una planta desenfocada la foto de la derecha ¿por qué el fotógrafo no se movió un palmito hacia un lado y la eliminó? pues porque no tenía ni idea de composición porque era yo y lo sé pero qué fácil hubiera sido y entonces pienso y el jurado que la votó y llegó hasta las finales no la vio sabía menos que yo o lo mismo o qué pasó ahí es decir que veréis que todo esto que vais aprendiendo va a tener un efecto en la distancia no lo vais a notar mañana ni pasado pero todo esto que vais aprendiendo va a llegar un momento que va a pesar mucho en la cabeza que iréis así con la cabeza de lado del peso que va cogiendo estas cosas esta la pongo para hablar de precisión tengo una más repreciosa pero pongo esta tengo una que tiene más margen aquí abajo pero por qué pongo esta pongo esta para hablar de la ambigüedad la ambigüedad es todo aquello que hace que el espectador dude tú cuando te acerques a ver esta foto me vas a decir Benito Benito ese cachito de cielo que tienes ahí arriba ese piquito eso lo ha puesto por algo y entonces bueno si te digo que sí vas a crear una explicación bastante larga y si te digo que no vas a decir ¿y por qué la has hecho? entonces efectivamente esta es una foto con ambigüedad tú vas a pensar que yo no lo he visto es lo que sucede cuando inclinas el horizonte un poquito solo el espectador dirá pues se la inclina al horizonte y no se da cuenta si lo inclinas que se note y si metes un cacho de cielo que se note de forma que el espectador no dude nunca de que es casual o de que el fotógrafo pues ha cometido un error o sea que en tal caso digamos que el opuesto a la ambigüedad que es lo indeseable sería la precisión el hacer cosas con precisión y que se note que están hechas a propósito insisto en esperar el momento adecuado que ya he hablado de él no solo de luz sino también de acción a veces tratamos de hacer que suceda estoy en un embalse y quiero hacer ondas concéntricas ¿saldrá un somormujo del agua para hacerlas? pues no en el sitio que tú quieres no va a salir un somormujo para que la sacas pero ¿a qué hay piedrecitas al lado tuyo? pues una piedrecita tirada en el sitio hace una onda concéntrica vamos a hacerla a veces provocamos que las cosas sucedan pero claro sin la imaginación va a ser complicado luego también el trabajar con guiones el ejercitarse en hacer un reportaje lo que nos va a dar es una lista de mínimos una lista de lo que quiero conseguir entonces trabajaré más estaré más pendiente de volver con ello es muy frustrante ir a África y luego volver a la agencia a la agencia a la que vimos en la proyección Nature Picture Library cuando llegas con tus dos mil fotos de África se ríen claro ven esta foto león bostezando con la lengua mira sácale leones devorando jirafas ñues saltando haciendo el pino y durmiendo bajo un arco iris claro cuando ves aquello dice que está haciendo el tonto yo con este león tres horas allí para hacer pues que eso un lametón bueno te da mucha mucha sensación de que los mensajes tienen que ser fuertes y los momentos tienen que ser fuertes entonces elegir el sujeto adecuado es importantísimo desde el principio aprovechar el momento también hace referencia a esas condiciones inusuales de luz hay veces que los fotógrafos recogen el equipo porque se nubla y va a llover hagamos la lluvia cuántas fotos de lluvia tienes cuántas fotos impactantes de lluvia has visto yo he visto una que no he sido capaz de hacer nunca de emularla salió en un geo la revista geo internacional se llamaba la ruta de los romanos o las huellas de los romanos y era un yacimiento y el fotógrafo estaba allí y estaba lloviendo había líneas de agua y tres gotas en la lente y esa sensación de agua cayéndote es que parecía que estabas allí y no he sido capaz de hacer eso pero claro cuando llueve ya no me guardo la cámara digo bueno pues la mojaremos un poquito y para eso lleva una funda de lluvia también o sea que cuando nieva cuando viene la niebla cuando llueve cuando hay una tormenta cuando hay rayos cuando hay condiciones de luz inusuales tenemos que estar allí y si morimos en el intento pues para eso estamos también nos caiga un rayo pues estos momentos estos momentos de luz que a veces es necesario complementar si os fijáis aquí sin el flash no veríamos nada en el primer plano es tanta la intensidad de luz en el fondo pues que la foto se quedó oscura aquí delante he recurrido a una mala iluminación porque estaba yo solo y no podía separar mucho la mano con el flash he preferido una mala iluminación en función de conseguir la imagen mala me refiero para mis objetivos ya vimos que el bueno o malo no debe existir en el juicio de una persona es decir en el juicio de un fotógrafo pues ya lo veis aquí me crucé con un grupo de fotógrafos que bajaban porque había caído de la niebla nos hemos recogido subíamos en un curso emocionados está la niebla a medio desayunar y todos bajaban no es que ha venido la niebla ya no se ve nada hombre pero si subimos a buscar esto pues esa distinta percepción me chocó mucho de que lo que era bueno para unos para otros no tanto nevadas en la costa por ejemplo si neva en la costa pues es inusual hay que aprovechar ese día e intentar llegar allí a lo mejor nos quedamos en el camino tirado bueno hay que intentar llegar allí bueno esto es lo que hablábamos un poco de la elipsis de lo que sucede en el tiempo seguir el hilo de la acción el nunca cejar en nuestro empeño yo no sé cuántas fotos de llana de real tengo millones pues una más una más pero haciendo una más resulta que hizo lo que nadie esperaba y es pescar un pez y según la guía los pájaros los anales no comen peces comen vegetación acuática pues se ve que si tienen hambre pues que van a hacer los animalicos es como la sobrasada pues no te gusta vale pero si tienes mucha hambre pues la comeremos el caso es que esta reflexión me lleva también a contaros que cuando esto sucedió que habíamos varios fotógrafos algunos se lo perdieron porque la cámara no estaba puesta en foto de ráfaga estaba puesta en foto a foto el fotógrafo que espera a lo inesperado pues está ahí a lo que cae y entonces disparas la ráfaga y sabes que no tienes que soltar hasta que tú no veas que aquello ha terminado pues te puedes perder el final no puedes decir tal 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 ya está pues ahora es cuando se lo está comiendo ya ha tardado un ratito hay que ser muy conscientes de qué hacemos y por qué y de cuándo llega el momento de apretar ahí la ráfaga y olvidarse del mundo distribución de pesos ya veis que imagen más formal compuesta muy formalmente medida yo diría medida cuando hice esta foto me posicioné perfectamente para no inclinar como está hecha en un angular había mucho peligro y el faro salía inclinado a un sitio o a otro entonces bueno pues buscar que el flamenco me llene el encuadre que el faro esté en el fondo marcando el eje en el sitio que yo quería y aquí ya os digo el posicionamiento es un palmo aquí tres deditos allá y es curioso cuando trabajan varios profesionales con una formación similar en un prado porque acaban todos en el mismo sitio apelotonados el prado puede tener diez kilómetros cuadrados y pueden haber veinte personas pues acaban todas allí pero bueno pero esto qué es y yo lo noto muchas veces que a lo mejor lo has visto tú primero estás allí ¿cuándo acabas? joder cuando acabas que no hay monte aquí para hacer o qué ya me estás metiendo pressing acabaré dentro de media hora cuando haga veinte fotos o treinta y cuando ya no seas capaz tú de hacer otra distinta a las mías porque habré agotado aquí todo lo que pueda bueno pues se trata de eso precisamente de encontrar el punto óptimo de toma o sea no hacemos la foto donde es cómodo hacemos la foto donde hay que hacerla y aquí un pie estaba metido en el agua pues hay que meter un pie en el agua se quita un zapato y mete el pie en el agua pero la foto está ahí en el otro lado el faro no salía o salía centrado bueno esas cosas aquí por ejemplo estábamos tres fotógrafos y un guía y yo recuerdo pensar yo me la pierdo esta foto me la pierdo porque este tronco no estaba aquí estábamos buscando en un sitio donde no había tronco y yo estaba viendo la foto y la había desequilibrada me faltaba algo en este lado y pensé que debía seguir buscando a riesgo de perder la imagen porque esta ya la estaban haciendo uno ya la estaban haciendo y dos no me gustaba del todo pues ese riesgo de decir y me voy a perder la niebla sí te la vas a perder porque no es la imagen que tú quieres y entonces a la desesperada de repente ostras quien ha puesto el tronco aquí este es el mío esta es mi foto y pam y se hizo pues eso no sé cómo explicar yo creo que viendo la imagen lo acabas entendiendo es decir me la juego a la carta más alta que es la foto que yo quiero una foto de casi una foto de 8 no es una foto de 9 o de 10 y tú quieres la foto de 10 pues la tienes que pelear aparte y te la tienes que jugar aparte de esa distribución de pesos de equilibrio pues lo puedo desafiar claro el equilibrio está para buscarlo o para desafiar al que observa la foto con esa tendencia fuerte con esa tendencia a provocar el colapso y que las cosas se caigan el angular extremo es el que mejor me permite lograr estas cosas por ejemplo el que haga parecer que esta roca que está aquí en la derecha parezca inestable la roca está muy bien puesta pero claro si la dejo en el borde de la imagen deformada con el angular parece que bueno que en el próximo viento fuerte que haga se va a caer le da esa inestabilidad fijaos también que esquema en triángulo entre las dos rocas y el eje que es el faro también es otra foto muy formal y aquí también la experiencia es si no sabes del alumno la toques aquí dispara yo un flash a la piedra pequeña que se nota si os fijáis en la piedra pequeñita carece de volumen no tiene las mismas sombras en estos lados que la piedra grande estaba experimentando con el flash en mala hora estaba yo experimentando con el flash o sea si no sabes de la luz espérate a saber porque vas a arruinar fotos como esta que de composición formal está muy bien y lo que he hecho es destruir el volumen de la roca aplicando un flash muy mal dado en esto misterios hay poco es decir enseguida viendo una obra de un autor vais a saber pues prácticamente lo que sabe de las cosas viendo las ambigüedades que comete o viendo las vamos a saber exactamente qué es lo que sabe el autor de composición de técnica y de todo esta es una imagen también que me resulta muy atractiva porque muestra como esos dos mundos el mundo emergido y el mundo sumergido y no hay muchas fotos de estas que yo haya hecho hay autores que se han especializado y que se hacen divinamente bueno es complicado hay que jugarse la inmersión a hacer estas cosas entonces bueno tener en cuenta que la verticalidad es un valor siempre cuando la foto horizontal no sale la foto vertical lo que significa la verticalidad en composición es que ya es un valor ya estás introduciendo profundidad estás enseñando cosas más cercanas y más lejanas en el vertical te caben más cosas cerca o sea que pensar que es un valor cuando os bloqueéis entonces permite separar los planos permite separar más planos luego además el formato horizontal es más complejo a la hora de distribuir pesos es muy fácil que si la montaña está aquí y aquí no hay nada que contrarreste la foto se caiga en la vertical no hay tanto espacio para que se caiga no se puede caer está bien alineada en la vertical esta es la foto de ejemplo de que el sujeto es el eje cuando el sujeto es el eje cobra mucha más importancia si por encima del pájaro hubiera una rama perderíamos muchísimo efecto escalar con las focales era aquello de entrar y salir de la escena para que el espectador sepa que está pasando en la primera foto en el parque que más hay mara después de cruzar los news pues se monta ahí un berenjenal de predadores de cocodrilos de marabús pero el espectador con la primera foto no ve los detalles necesitas la siguiente para ver que hay animales peleándose animales muertos esas escalas esas distintas aproximaciones o zooms a la imagen son las que hacen que el espectador tenga un sentido de que está pasando allí por ejemplo este árbol es inusual tiene cinco nidos de garza encima pero viendo esa foto tú no sabes lo que es una garza si no te enseño la segunda que es complementaria pues no vas a saber de qué estamos hablando entonces a veces tenemos que pensar eso que la imagen única y auto explícita pues no existe a veces no a veces aquí no se puede enseñar con detalle la garza y el árbol con los cinco nidos pues recurrimos a hacer varias bueno referido a vigilar la espalda y buscar nuevos ángulos fijaos como cambio en mi imagen cuando me muevo tres palmos hacia la derecha me meto en el mar el efecto es muy distinto de tener una agrupación de círculos o de puntos como son estos guijarros aquí delante a tener un elemento dinámico que crea una textura de primer plano de sujeto cambiamos el sujeto que es lo más importante en la foto moviéndonos un poquito vigilar también el otro lado del sujeto aunque tú has preparado todo para que la esfinge de banda plateada venga a esta vid a lamer el azúcar que tú le has puesto en el tallo el esquema de luz el recuadrito negro para que se vea que es de noche todo está muy pensado pero cuesta poco luego dar la vuelta y aunque sea con una luz peor ver qué cara tiene el sujeto si nos hemos equivocado pensando que la espalda era más atractiva bueno es una foto que cuando menos complementa el reportaje y tenemos que aceptar una apreciación también sobre cómo entrar a esa sensación de lugar fijaos que en la primera foto la parte superior izquierda el campo de juncos estos son unos juncos en peligro de extinción el campo de juncos ese campo de flores crea un triángulo direccional hacia el fondo es decir se ha utilizado como camino nos lleva desde delante hacia atrás en triángulo después nos metemos dentro y nos acachamos y nos dejamos rodear por las flores ya estoy metiendo al espectador más cerca de esas flores ya sabe cómo son ya sabe qué aspecto tiene si son plumosas y finalmente he hecho una variante vertical mucho más basado en los sujetos en las flores que en el fondo he buscado un fondo menos fuerte para que haya más atención al primer plano pues ya os digo cuando acabas con 20 imágenes variadas es mucho más fácil elegir luego os voy a hablar también de técnicas como el flu que es la vaselina aplicada a un filtro delante de la lente que permite jugar con la morbidez de la luz la luz va a entrar dentro de las sombras y va a crear esos dinamismos esas líneas lo puedo aplicar en forma de puntos en forma de líneas en forma de ondas y me va a dar bastante juego no solo el flu también tengo la técnica aquella de la larga exposición de hacer una exposición a dos o tres segundos y mover la cámara o hacer un giro en espiral y con una hoja pues hacer una espiral o bien incluso con un movimiento de zuma trasllalante bueno hay que explorar el movimiento porque el movimiento es un elemento en la composición debería dominar saber cómo detenerlo cómo hacer borrosidad de movimiento ese tipo de técnicas y entonces bueno pues llego a imágenes que pues pues que hay quien no entiende que yo no entendía a mí me salía esta foto y la tiraba pensaba que lástima ha salido movida pero si tengo que pensar en qué es un Oryx de verdad dónde vive un Oryx el mundo del Oryx probablemente esta foto me lleve mucho más a eso que un retrato de la cabeza del Oryx y entonces bueno hay que saber ver qué valores tienen las imágenes no tener esa preconcepción de es buena o mala ya os he dicho que no existe el bueno o malo es a ti que te sugiere a ti que te transmite veis en este caso es el caso de trascender la realidad de pues hojas de hiedra sí si son hojas de hiedra pero a que a que podemos encontrar más títulos que vayan bien porque son dos porque están próximas porque se rozan ya podemos entrar en el campo de la amistad del amor de lo que queráis entonces las metáforas visuales esto sí que es una metáfora visual no es una comparación pues funcionan y sobre todo reforzadas por el título acordaos también de que la textura lo hemos dicho varias veces la textura funciona como fondo funciona como sujeto y funciona como complemento en este caso el sujeto lo que tenemos más cerca lo que ha constituido el primer plano es la textura y es la textura porque no había otra cosa y vas buscando 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 y cuando sale la textura por lo menos dices mira aquí hay ritmo aquí hay patrón aquí ya me recuerda las fotos de Kandinsky o de Klimt hay musicalidad en esas ondas es lo que se le atribuye la textura es lo que hay que saber leer en ella veis otra foto con flu con efecto flu con vaselina aplicada sobre el filtro en diagonal y bueno pues nos proporciona imágenes un poco más pictóricas más oníricas subjetivas procedentes pues como de un sueño de una visión de un recuerdo una imagen compleja con mucha profusión de elementos pero a su vez particionada como veis hay un montón de particiones como de bancales digamos que el ojo puede ir recorriendo muy bien cada parte de la imagen y analizándola por separado y luego el esquema general es un río que hace una curva que no se aprecia muy bien es un río que hace una curva para meterse detrás de la montaña aquella famosa curva en ese que buscábamos en los paisajes aquí no se ha conseguido reforzar no es muy evidente hay otras fotografías que sí que vemos que el río se ve más buscar formas básicas y simples líneas círculos buscar analogías entre pues esa forma de arriba y un labio un ojo o la de abajo y una mano por ejemplo pensar si se parece a algo y si se parece a algo y lo puedo reforzar pues mejor jugar con el contraluz el contraluz juega muy bien con la forma la forma se vuelve sólida y si es una forma elegante es una forma estrecha pues nos va a venir muy bien emplazarla contra un cielo rojo un cielo azul con mucho mucho dominio de color y una cosa que hago yo últimamente es pensar el título de la foto cuando la estoy haciendo el título de la foto me permite extractar la esencia de la imagen en esta estaba pensando uy esto como lo voy a llamar yo la lluvia no sé qué pues si la lluvia se ve que es la lluvia claro al final pensé un mundo en una gota como hay reflejos y estoy viendo cosas ahí que no sé lo que son parecen flores que hay debajo bueno pues ya pensé un título que luego a lo mejor se modifica y se madura y se estructura mejor pero eso ya te hace pensar pues un mundo en una gota pues ya estoy hablando de una gota voy a sacar una gota solo en vertical y estoy hablando de un mundo los reflejos son importantes lo que se muestre aquí voy a ver si puedo poner algo debajo que añada más interés a esos reflejos es decir que ya pensar en el uso y el título de la foto me va a venir muy bien bueno ya hemos hablado de la ambigüedad no insisto ¿veis esa esquinita de la parte superior izquierda? eso es una ambigüedad ¿qué hace ese triangulito ahí? ¿por qué no tiraste un poco de zoom? ¿por qué no moviste un poquito en el encuadre? siempre el espectador no lo va a saber se va a demostrar desorientado ¿y tú crees que Benito lo ha visto esto? si lo decimos le daremos un disgusto no sé ya lo sabe él bastante lo sabe ¿veis? mensajes confusos que el espectador dice bueno yo no sé qué me quiere mostrar aquí no es que tengo un angular que me he comprado un 8 milímetros ah bueno ya pero bueno pues menos señas no hace falta que haga una foto de estas que me vuelen loco el mensaje era que te has comprado un 8 milímetros es decir que sean fotos muy intencionadas muy definidas respetando al espectador para que su cerebro no sufra luego hay una forma de expresión de la que hemos hablado poco que es la anomalía la anomalía se utiliza mucho en diseño y en comunicación visual la anomalía es cuando rompes un patrón si hay un patrón que voy a deciros yo 20 cebras bebiendo en una charca pero la última está levantada y mirando hacia cámara eso es una anomalía o 4 mil chinos vestidos de rojo y luego uno de vestido azul que está saludando a su abuela claro si están todos ahí rezando pues el otro destaca mucho por forma por color bueno pues eso son anomalías y eso tiene una poderosa llamada visual porque va en contra de todo lo demás es como dentro de una textura romperla con una forma eso es anomalía recordar la sensación de volumen el tono la perspectiva la perspectiva atmosférica puntos de fuga los puntos de fuga se buscan muy bien con angular aquí se ha forzado la perspectiva con un angular trabajando muy cerca de esta foca porque se dejaba es un cachorro abandonado que bueno pues estaba ahí el pobrecito llamando, llamando, llamando llevaba ya dos días sin que la madre saliera a amamantarlo y ya te imaginabas lo que iba a pasar con él a veces la profundidad se consigue con el color que es en este caso la imagen es muy plana de perspectiva pero el color lo ha permitido fijaos esta imagen que compleja es es compleja porque porque hay un eje horizontal que nos parte de la imagen y nos crea como dos mundos una parte media e inferior donde está la encina donde está perdón la acacia y una parte superior que es la duna más iluminada entonces esa partición pues rompe mucho ahí esquemas y la profundidad fijaos que para estar hecha con un 400 milímetros la profundidad no se ha conseguido por perspectiva se ha conseguido por tono es el tono es la variación tonal entre el suelo y el árbol entre el árbol y el fondo entre el fondo iluminado y sin iluminar otro plano detrás en esa curva con sombra y el cielo el que ha conseguido que haya pues mucho volumen mucha sensación de profundidades en la imagen y eso que de partida es una imagen plana pero no lo era la luz es decir que la dimensión en la imagen se puede conseguir por elementos en este caso vemos que hay un elemento delante y elementos detrás pero también el tono los colores nos dan esa sensación el desenfoque del fondo ese faro no está enfocado está bastante desenfocado ¿qué entiende nuestro ojo? pues que la planta está muy cerca muy cerca estoy muy cerquita de la planta y tengo una información de distancia que es el desenfoque del fondo y luego veréis en libros casi como regla como dogma todavía está todo nítido pero ¿por qué tiene que estar todo nítido? yo todavía leí una cita de Weston al cual admiro que decía lleva siempre el mínimo equipo pues yo voy a cargar como una mula oiga ¿qué quiere que le diga? y soy feliz así esto de las reglas fijas tomarlo todo siempre como meros consejos ¿veis? aquí hay profundidad por desenfoque entiendo que el burro que está más cerca es el que está enfocado y que el último de la fila pues no está enfocado porque está más lejos el color es lo último en lo que hay que pensar el último valor como os decía porque es muy es muy impactante es muy subjetivo expresa mucho el color entonces nos va a distraer de toda la composición especialmente a las autoras más que a los autores por lo que tengo observado entonces siempre el balance de cámara siempre el filtro de flash siempre lo que afecta al color que sea lo último que añadimos pero primero pensemos en la estructura pensemos en el mensaje pensemos en la composición y al final decidimos si hacemos una mezcla de colores como este caso que son colores primarios hemos ido a la tarde a la cosa hecha a buscar naranja, amarillo, azul o bien he hecho un balance de cámara y he creado yo la sensación misteriosa esto está hecho a las 10 de la mañana de un día nublado pero yo cojo mi balance le pongo 2800 Kelvin y meto un filtro azul tremendo he utilizado la técnica en función a lo que yo quiero expresar de hecho es importante que la imagen tenga algún tipo de dominante de color porque en muchos sitios se valoran primero como miniaturas se valoran comparando así un plato con 30 fotos y entonces tienes que mirar y muchas veces te decantas por el color más llamativo y vas apartando el color o sea que el color es importante que la imagen pues tenga una dominante que ya te dé una sensación porque esto ya da una sensación los colores la primera separación de colores ya vimos cuál era fríos y cálidos esto es una sensación corporal bueno las sombras dinamizar crear volumen sacar partido de cualquier movimiento que veáis en este caso con una larga exposición la técnica del barrido es vamos tenéis que practicarla tenéis que saber seguir un sujeto que se mueve lo más en paralelo posible sacando muy movido lo que es el suelo y lo que son las nubes pero el sujeto como ha seguido su trayectoria a una baja velocidad de obturación va a estar razonablemente nítido esto hay que practicarlo y luego las cosas se mueven a distintas velocidades las estrellas se mueven lo que pasa es que hay que estar por 15 minutos con el obturador abierto el agua se mueve los niños se mueven los pájaros se mueven y luego recordaros también aparte de eso de acotar las posibilidades de buscar y de encontrar que el encuadre puede ser completo que es este caso a ver que recortamos ahí ya es difícil recortar nada el encuadre ya lo ha pensado el autor para que si recortas de un cacho te cargues una margarita y no puedes cargarte una flor así como así el encuadre ya está completo pero a veces el encuadre es completado aquel caso en el que yo podía ir una piedra lo he completado yo yo he puesto una piedra o estoy fotografiando una plantita que es muy estrechita y he puesto otra detrás desenfocada lo he completado o lo he adaptado y he hecho una foto panorámica porque no había otra forma y entonces me he adaptado yo la imagen la he adaptado al encuadre que había estas son las tres posibilidades que tengo de afectar al encuadre en este caso podría sacar una panorámica por debajo de la línea del eje horizontal pues ahí podría cortar antes de la roca negra que hay ahí en medio y hacer una panorámica también podría adaptar el encuadre y sacar una segunda variación veis también la sensación del lugar que tiene esta imagen me he metido en el agua con el polarizador para meterte a ti en el agua claro también estás viendo lo primero que ves ya es agua ya estás metido ahí con el agua con el agua Gracias.